En la parroquia San Pedro de Pataquí, inició el camino a Cerro Blanco, un área natural protegida por la empresa de cemento Unacema Ecuador, que limita con la provincia de Pichincha. El trayecto es señalizado, con las normas de prevención para quienes desean conocerlo y la descripción de la flora y fauna que habitan en este cerro. Un guardabosques es quien guía el camino, pues su tarea es evitar que personas lo invadan y dañe su verdadera función, el ser retenedor natural de agua lluvia, que favorece a las comunidades del lugar y por supuesto a la empresa. Al llegar, Patricio Díaz, gerente de ecología industrial de Unacema Ecuador, explicó el proceso que maneja la empresa para obtener el agua de este cerro. El agua que nosotros captamos de aquí, de este cerro, es utilizado en dos procesos fundamentales. El primero, para consumo humano, nosotros captamos el agua, la tratamos aquí y la convertimos en agua potable para nuestras instalaciones. Todo nuestro personal recibe el agua que proviene de aquí. Y de igual forma, también algo muy importante, también captamos agua para nuestro proceso industrial. El proceso industrial de fabricación de cemento necesita agua específicamente para enfriamiento de equipos. Entonces, estos equipos son enfriados a través del agua, agua que proviene de aquí, de nuestra propiedad, que es Cerro Blanco. Luego de cumplir su proceso de enfriamiento, esa agua es nuevamente captada y la volvemos a tratar, a mejorar, a enfriar y volvemos a recircular. Es decir, que es un círculo con el fin de disminuir cada vez, cada mes, cada año, disminuir el agua cruda, el agua proveniente de este cerro. Cerro Blanco se ubica a una altura aproximada de 3.350 metros, lo cual lo convierte en un mirador que permite apreciar sitios turísticos de Inbabura, como la Laguna de San Pablo, la Laguna de Cuicocha y hasta la ciudad de Quito en la provincia de Pichincha. Características extras que lo hacen único y necesario cuidar. Nosotros estamos muy conscientes de que el agua es vida, el agua es fundamental para las diferentes actividades del ser humano y por eso estamos muy comprometidos con ello, por eso cuidamos esta área, la cuidamos a través de precautelar que no se invada, que no se corte este bosque. El agua es un recurso natural no renovable, indispensable para la vida de los seres vivos y el conservarla para las futuras generaciones dependerá del cuidado que ahora el ser humano le dé. Así lo explicó Patricio Díaz al finalizar el recorrido a Cerro Blanco. El mensaje es el de que todos y cada uno de nosotros, en la medida de las posibilidades, pongamos nuestro grano de arena para cuidar este líquido vital. Con imágenes de Óscar Quelal, Andrea Rojas, TVN Canal.